¡No! 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 Servilleteros individuales, un cono vacío, cintas, en este caso de Navidad, y tenemos listo el servilletero. Envases de champú, jabón líquido, sirven para cargar el teléfono, en este caso un portacelular, para poder reutilizar las latas, yo las decoro, las pinto, las decoro con servilletas, luego me sirven para dejar algunos caramelos, depende de lo que cada uno quiera utilizarlo. Especialmente para Navidad, son bonitos. Acá tenemos para utilizar latas de atún, puedo transformar alfileteros con ellos, de diferentes formas, diferentes modelos, y presta servicio. Acá tengo la decoración en base a las cajas de huevo, hice flores, y para ello utilizo la temprana, la silicona, palitos de brocheta, y en este caso está ahí el florero, lo que era un tarro de Nescafé, lo forré con una bolsa de regalo y tengo mi florero. También uno puede ir creando diferentes cosas. En este caso pude forrar una agenda con el papel de regalo, que era bastante grueso y bonito, incluso con un separador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!